bueno gente bienvenidos a un vídeo más soy rica y tofit esta mañana ya amaneció en ávila y estoy ahora mismo en madrid donde en el busitán donde vamos a hacer la francesinha que ya hicimos ya en su día la francesinha con balde cinco kilos y medio que batimos el récord del mundo que lo dejo por aquí arriba pues esta vez vamos a hacer una francesinha de un kilo 700 y que lleva la francesinha os lo dejo por aquí para que veáis bien que es un sándwich relleno de todo este tiempo este reto no sé realmente cuánto tiempo tiene y nada es un reto individual ya que lo trapo parejas y este es individual un kilo 700 vale ayer estuve haciendo un reto en ávila y pasa mañana tengo otro en jaén estoy bastante saturado pero yo sigo grabando retos de comida y sigo enfrentándome este reto ahora mismo es mi reto si lo consigo el 148 el de jaén será el 149 con lo cual estaría a punto llegar a 250 retos vaya tela deja un like ya déjate un like porque se viene ya casi los 10.000 suscriptores 10.000 suscriptores gente 10.000 suscriptores se dice pronto pero habrá que hacer un especial vamos a hacer el reto de la francesinha de un kilo 700 y este reto es si lo superas en menos de 7 minutos te dan 50 euros así que nada vamos a ver qué tiempo tenemos nosotros yo creo que no voy a hacer ningún registro así y algo que tranquilamente lo importante es participar me pedido agua y guacola siempre cero deciros que eso si queréis hacer el reto de la francesinha o de la bifana que tienen francesinha para dos personas de 5 kilos y medio tienen también esta francesinha de unos 700 y tienen también la bifana de 1 300 o 1 200 la tienen retos os dejo la descripción del gastro bar lusitano para que le preguntéis gente acabo de llegar de la bici de entrenar y deciros como ya sabéis yo he hecho equipaciones de ciclismo vale he hecho equipaciones pero lo que no sabéis es que he montado un equipo y he hecho nuevas equipaciones si queréis equipación larga vale 130 euros os paso las medidas y os medís y si queréis mayor equipación corta vale 90 euros si queréis mono que es para más para competir vale 100 euros y si queréis chaleco vale 40 euros dicho todo esto si alguien quiere equipaciones como esta os la dejo por aquí y me podéis mandar un correo si no tenéis instagram me podéis mandar un correo que lo dejo por aquí ricardito fit arroba gmail.com y hablamos y las tallas pero si queréis hablar conmigo por instagram pues podéis dar así que ya sabéis si queréis colaborar conmigo con la equipación he pedido ropa de ciclismo os haya entrenado con ella me he mencionado y yo os veo por ahí disfruto viendo que compréis la ropa que yo hago 3 2 1 no tú sí que sabes pan de sándwich queso ternera aceitunas negras mira el huevo mira el huevo a también lleva chorizo madre mía y la salsita está un poquito así un poco picantona es una francesinia en gastrobares y caro en instagram lo he puesto en la historia se merece un like si supero el reto victoria 148 los retos vale si os queréis anticipar a los retos o queréis interactuar en directo los hago a través de tweets y tiktok adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!